qué tal amigasos cómo están bienvenidos sean a otro vídeo para el canal yo soy diego y les doy la bienvenida a otro episodio de my singing monsters la ciudad del universo y el mundo de los monstruitos creo que debía haber empezado primero con el universo luego el mundo y luego la ciudad no lo dije todo al revés amigos estamos de vuelta en otro videíto más estoy en la isla del coliseo de la canción ahorita voy a colocar unos monstruos por aquí de hecho bueno no tengo ninguno por allá en la incubadora pero voy a mandar a uno porque lo tengo en la isla etérea preparado para enviarlo para acá vale eso lo voy a hacer ahorita pero bueno antes de comenzar quiero mandar un agradecimiento por allí a constanza y nos mandó mil pesitos chilenos y nos puso hola podría saludar a lucia ormazabal de chile le gustan muchos vídeos muchas gracias y un saludazo para lucia ormazabal muchas gracias por ese súper súper gracias lo agradezco muchísimo bueno volvamos volvamos a lo habitual amigos recuerden que pueden añadirme a la lista de amistad utilizando el código de amistad que está por aquí 84 72 92 12 me agarran ese código lo meten por acá en referencia le dan enviar y les van a dar diamantillos amigos gracias gracias a los que meten el código tenemos por aquí a gruñista de nivel 7 cuánto me cuesta subirlo de nivel otra vez veamos formar me cobran 108 108 mil monedas y dura 13 horas 30 minutos vamos a ponerlo a que siga por acá tenemos ahorrar de nivel 6 vamos a seguir subiendo lo de nivel le damos formar 6 horas por 36 mil monedas y tenemos a eeeh se me olvidó el nombre tarabicho tarabicho amigos voy a ir rápidamente a la isla etérea y me voy a traer al siguiente bicharraco que voy a meter acá vamos a recoger las gemas el diamante todavía no lo voy a recoger todavía todavía no ponemos a geoda y la vamos a alimentar a nivel 5 porque es el requisito hasta el nivel 5 la puedes enviar ahí está se nos va geoda y se va a tardar cuánto tiempo se va a tardar geoda un día tres horas para estar listo entonces sí que puedo darle formar aquí a tarabicho para subirlo a nivel 5 se va a tardar ocho horas y van a ser 80 mil monedas listo creo que de estos tres el más noob es el ahorrar pero bueno nos vamos a la isla de planta amigos a la isla de planta porque vamos a recoger obviamente dinero vamos a recoger diamantitos y voy a checar en las tiendas para ver si hay algo interesante mira por ejemplo ahorita tenemos oferta de de azúcar vas que basura no me interesa la su capaz y si se cierra esto más rápido estaría genial vámonos a la isla de espejada recogemos dinerito recogemos diamante y nos vamos a la isla de frío también aquí vamos a checar a ver si es que hay algo interesante a ver porque no me quiero perder nada eh veamos tenemos por aquí a a quién por qué sale en oferta por lo de las los top hipsters tengo un pingú raro eh por si lo llego a necesitar en alguna isla pues ahí lo tengo esperando bueno eso significa que en la isla natural pues obviamente no se requiere de nada así que pasamos directamente a la isla de aire a recoger también nuestras recompensas dinerito gemas visitamos la tienda para ver si hay algo los top hipsters me imagino que también aquí están de oferta y más allá de eso no hay nada un poco triste la verdad pensé que quizás podríamos obtener alguna cosa nueva algún monstruito algún cruce que no tuviera y aprovechar pero pues parece ser que no va a ser el caso seguimos isla de agua y también para agarrar la pieza del día de hoy porque ayer no me metí y ayer no agarré la pieza sabes lo que es eso perderte una pieza del día del acertijo me perdí la de ayer y mira que en esta isla ya me perdí un montón ahí está vale me falta todavía más de la mitad para poder terminar esto eh ay qué bonito hora del baño me gustó para aquí para la isla de agua sí 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 aunque el que tengo puesto también está bonito pero este está genial está genial porque pues estoy en la isla de agua pues creo que va bien no hora del baño en la isla de agua pasamos a la isla de tierra también recogemos yo creo que ninguna de las cintas naturales va a haber nada más allá de conseguir los top hipsters no creo que haya nada más mira vamos a ver está una y si no hay nada en esta parte de evento que me marca a ver qué dice por la isla no quiero activar la isla aunque ya la compré la piel de isla veraniega ya la tengo que alguien en uno de los comentarios se molestó mucho porque dijo que se suscribía que porque había dicho que era la piel más fea hasta el momento y era la que a él más le gustaba me dio mucha risa dije yo pues de suscríbete ni modo ni modillo son diferencias de pensamiento a mí se me hace horrible esa piel de isla horrible vamos a ver si hay algo aquí por por el mercado para vender pero no hay nada pasamos a la siguiente isla oye por cierto me falta levantar la caja tambaleante rara de esa isla ojito aquí vamos a ver si hay algo interesante también van a ver top hipsters seguramente que por cierto en un directito que hice hace unos días no hay nada me dijeron que ya habían metido top hipsters en la isla de de luz me parece si yo no lo sabía y no escuchaba la música de los top hipsters quiero escucharla miren estos fueron los que puse en el directo pero yo traía otra música de fondo y lo hice a propósito porque hasta que no grabara precisamente este episodio no quería escuchar la musiquita de los top hipsters así que este es el momento voy a dejar que suene y quiero escuchar la melodía porque no los he escuchado ok me gustó no es que digas que canción tan espectacular pero si le agrega si le agrega es como en la isla aquí no hay top hipsters en esta isla no aquí no hay en la isla de hadas cuando los agregaron cuando metieron a fidelio la verdad es que los top hipsters si agregan mucho a la cara o sea si a la isla de la canción suena bastante bonito a ver aquí que tenemos los top hipsters también y lo sabía ok pasamos a la siguiente isla isla de hueso vamos a ver en la isla de hueso recolectamos todo el dinero aquí los acomodé diferentes se dan cuenta como que los esparcí mitad aquí y mitad acá y en las demás islas puse todos de un lado y todos del otro lado o sea los 10 de un tipo acá y 10 otro tipo acá hay así aquí fue diferente me imagino que también la oferta es por los top hipsters pero bueno igualmente no perdemos nada con echar un vistazo para ver si si no nos perdemos nada pasamos a la isla de azúcar bash vamos a ver qué hay por aquí diamantito tenemos alguna oferta y mira a ver qué tenemos por aquí ah mira esto si me interesa hay bastantes épicos para conseguir en la isla de azúcar bash nice esto si me interesa porque pues hay algunos que me hacen falta entonces ahorita en cuanto termine el videito voy a venir intentar hacer alguno de los cruces para ver si es que tengo suerte de conseguir alguno voy a aprender las antorchas nos ayudó por aquí let's go josué fernando x y que el santiago my singing monsters el para miguel de este lado baby t rocks el champs cristian mate leo messi y xd my singing monsters muchas gracias amigos por ayudarme con esas antorchillas fuera de cámara voy a hacer los cruces porque pues tengo que buscarlos tengo que ver cuáles son meterme acá bueno tengo que hacer varias cosas por eso es que no lo quiero hacer ahorita no tengo ganas en monstruos que tenemos de oferta a una nada más verdad próximamente amigos voy a comprar a estos monstruos que no pude conseguir bueno me falta nada más este librícido pero más adelante tengo curiosidad de escucharlo y aunque me gaste las 500 gemillas no me importa quiero tenerlo por ahí para escucharlo bien ahora sí recolectamos la gema no sé si haya todavía oferta de conseguir raros aquí los top hipsters no ahorita no hay ofertas de ningún raro hace poco estuvo la oferta de conseguir a algunos raros pero no me salieron y lo intenté dos veces pero pues no los conseguí desafortunadamente pasamos a la isla mítica recolectamos vamos a ver en las ofertas no tenemos nada vale bueno si hay algo ahí con los con los edificios pero eso la verdad es que me da muy igual nos vamos al santuario mágico recolectamos también las esquirlas el diamante veamos a ver si hay algo de oferta no hay nada vale proseguimos a la siguiente isla que es la de los caja duendes y nada más nos faltaría la de los celestiales y ya está vámonos es la celestial sí señor y en un momento vamos a desbloquear el monstruo todavía no han agregado el nuevo del mes que viene verdad todavía sigue siendo galvana no sé cuál siga para el mes de agosto pero ya estamos prácticamente en agosto tengo curiosidad de vámonos a la isla de ámbar porque el día de hoy tenemos otro monstruo raro que no habíamos conseguido nunca en ninguna isla y pues obviamente es novedad tenemos en este momento 604 reliquias más 52 ahí está 656 reliquias nice nos damos por aquí damas y caballeros tenemos un monstruo muy guapo se trata de día dama rara mírala qué belleza madre mía qué bonita es me encanta como tiene un plumaje y de color rosita y los colores no sé cómo que encajan perfectamente qué chulada de dama rara me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta otro monstruo más para la lista para el libro de monstruitos otro nuevo día dama rara y donde tengo a dientes aureo mira acá lo tengo perdidísimo vale lo voy a colocar por acá cerca del otro dientes aureo porque pues tienen que estar juntos voy a mover a esta chiquitina por acá ahí yo creo ahí está y a este triáng lo voy a mover ahí vale junto con sus hermanitos si no lo puedo mover más para arriba ahí ahí y a este lo voy a voltear así para que se alcanza a distinguir un poco perfecto pues ya tenemos otro monstruo más raro en la isla de ámbar y voy a hacer voy a intentar hacer el cruce amigos ahora con triángulo quiero conseguir y al triángulo épico nunca he conseguido un tren épico pero vamos a intentar a ver si nos sale algo yo la verdad es que lo dudo a ver cuánto tiempo y bueno ahí ya salió el triángulo raro el triángulo raro ya lo he conseguido pero el épico nunca por eso es que me interesa muchísimo vale vale yo siento que en cuestión de unos un par de meses quizás ya vamos a tener todos los monstruitos en sus versiones raras de esta isla el problema es que hay veces que no salen eso es lo malo pero esperemos que sí ojalá aunque me tarde tiempo yo ojalá pienso o sea ojalá pido que sí sea dentro de unos meses pero pues quién sabe verdad a ver gente guapa mandó ahí el código en ice pues ya está amigos tenemos a diadama rara todavía me falta despertar a esta alabacana si es una alabacana verdad según yo sí sí porque ocupo la alabacana épica también en esta isla no sé si en algún momento los vaya a agrandar a todos no lo sé porque son muchos monstruos por lo tanto son muchas gemas si llego a ver que llegan a meter alguna oferta de mitad de precio para agrandar pues quizás sí si no pues no le veo mucha necesidad porque así se ven bien y al ser muchos monstruos todos amontonados la verdad es que no se alcanzan a distinguir del todo pero bueno amigos gracias por acompañarme en otro videito más aquí en su canal de los monstruos ya saben no se pierdan por ahí los directos que hacemos ocasionalmente si quieren apoyar el canal pueden hacerlo dejando un me gusta si quieren apoyar más dejando un súper gracias ayudan todavía mucho más y si quieren ver contenido que es exclusivo para los miembros del canal pues haciéndose miembros del canal pueden acceder a él y aparte de que pueden usar emojis y demás gracias a todo el mundo que apoya amigos los quiero un montón ya saben yo soy diego y nos veremos hasta la próxima